¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí vamos tío, vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Buenos días a todos los niños y a todas las personas que nos escuchan en esa hora Ya inicia aquí ese momento especial de estar con el tío Jaime y el Patito Tony El Patito Feliz, claro que sí Y estamos en conexión aquí total contigo Buenos días tío, ¿cómo estás? Buenos días Tony, muy alegres, muy contentos Por el amor que Dios coloca en cada una de nuestras vidas Por eso a él sea la gloria, sea el poder y la majestad Por los siglos de los siglos Sí tío, mira, yo hoy quiero saludar a personas que nos escriben Por ejemplo, mira lo que dice aquí Hola amiguito Tony, el Patito Feliz Me agrada escucharte cada mañana en el matinal Eres de Jesús Dice, soy Stephanie y vivo en Mexicali Y me gustaría que saludaras a mis primitos Yadiel y Jaciel García López Son gemelos Ellos cumplieron año el día 5 de marzo Que Dios les dé muchos años más de vida Y que puedan conocer cada día a nuestro buen Jesús Así que felicitaciones al cumplir sus 5 añitos Que Dios les bendiga grandemente Y que el Todopoderoso puede estar allí a cada momento con ellos Muy bien Tony, muy bien el saludo Entonces de una manera especial Extendemos esa felicitación a esos pequeñitos Como son Gadiel y Jaciel García De parte de su prima Stephanie Así que muchas gracias Que el Dios pueda bendecirles en gran manera Bueno Tony, vamos entonces al matinal de hoy ¿Cuál es el título? Sí tío, mira, el matinal para hoy lleva por título Bueno, estamos hablando del arco iris Y hoy nos toca el color blanco Tu Biblia dice Díganle al justo que le irá bien Pues gozará del fruto de sus acciones Isaías 3.10 El último color de frutas y verduras que nos falta Es el blanco, dijo la mamá ¿Recuerdan algo vegetal blanco o café? La jicama Respondió Yara Muy bien, además podemos añadir la papa La cebolla, el ajo, el durazno blanco La nectarina blanca, la coliflor, los champiñones, los dátiles Entre otros, son buenos para prevenir ciertas enfermedades y ayudan el corazón Los dátiles son muy dulces y me encantan Comentó Rafa Son un postre delicioso Respondió la mamá Yo nunca he probado un durazno blanco Espresó Yara También es delicioso Pero escaso No se consigue fácilmente Hemos visto cada día las frutas y verduras de cada color Hasta podemos untarlas todas ¿Qué tal? Ahora tenemos nuestro arco iris Miren esa fruta, esa fruta, esta otra, de cada color Ay, qué bueno, mira, los beneficios que reportan cada una de ellas Agradece a Jesús Porque en su gran amor Pensó en todos los colores y sabores de frutas y también de verduras Para que los puedas disfrutar Y crezcas saludable y fuerte Y tu amiguito Dale gracias a Jesús Por el hermoso arco iris de verduras y frutas que te da Así es, tío Gracias por enseñarnos Esto es ruta Esto es lo que es tan hermoso Y a todos nuestros amiguitos Escríbanos A tonifeliz2015 Arroba Gmail Un abrazo Tote, 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 tote para todos Tío, muchas gracias A ti, Tony Bueno, acompañarme en ese matinal para los pequeñitos Así es a todos ustedes Bendiciones de Dios Y chao, chao Nos vamos Chao, chao Que Dios les bendiga Chao, 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 chao Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Chau, chao, 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 chao Chau, chao Tabii, cuatro o ships Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao Chao, chao